Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día. Pues hoy vamos a hacer nuestra oración con San José, que es un buen compañero en este camino del Adviento. Desde luego es un santo maravilloso. Santa Teresa de Jesús decía que San José siempre le había concedido lo que le había pedido. Mira lo que dice con estas palabras. Y tomé por abogado y Señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. No me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido. El evangelio de la misa de hoy, pues pone ante nuestra consideración uno de esos episodios difíciles de tu vida, José. María, dice San Mateo, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Qué oscuridad tan grande? ¿Cómo se te cierra de repente el futuro? No entiendes nada. De tener un futuro claro, ilusionante junto a María, San José pasa a la incertidumbre más oscura. ¿Y qué hizo nuestro santo? Pues aquí empieza la grandeza y ese modo de actuar de San José maravilloso. Lo primero que hace San José es aceptar, aceptar la nueva situación, aceptar que todos sus proyectos se han desbaratado. ¿Qué quiere decir aceptar? Pues aceptar quiere decir no enfadarse, no rebelarse, no quejarse, abandonarse en manos de Dios. Y hacerse, podríamos pensar, esta sencilla pregunta. Y ante todo esto, ¿qué quieres Dios mío que haga? Desde luego la situación es de una oscuridad total. Y tú, San José, decides quitarte de en medio. Eso es lo que San José piensa que tiene que hacer. Quizá cambiar de ciudad, desaparecer. José, dice San Mateo, su esposo, el esposo de María, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. San José era justo, dice San Mateo. Y justo significa que era un israelita que conocía y cumplía la ley. Eso significa ser justo para un israelita. Y con la ley en la mano, la noticia de que su esposa se había quedado embarazada, supondría la lapidación pública. Es durísimo, ¿no? La única manera de salvar a María era salir en silencio, quitarse de en medio, desaparecer. Y que todos pensasen que había sido él el que la había dejado embarazada. De modo que su fama, la fama de San José, sería destruida entre los suyos, pero así salvaría a María de ser castigada. Pues esa fue su decisión. Entonces Dios se le aparece en sueños y le revela el grandioso misterio que se encerraba en todo esto. No temas, tomará María, porque lo que va a nacer de ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y entonces las piezas se ponen en su sitio. La voluntad de Dios era mucho más grande de lo que el pobre José se podía imaginar. Bueno, y pocos meses después de este momento tan oscuro, cuando María estaba cerca de dar a luz, tienen que desplazarse hasta Belén, por un edicto del César. Y es un edicto muy inoportuno, con María embarazada y a punto de dar a luz. Así que van a Belén, porque José, cabeza de familia, descendía de Belén, y tiene que ir a buscar sitio precipitadamente. Empieza a buscar sitio entre sus conocidos en Belén, quizá algunos familiares más o menos lejanos, busca un lugar digno para que su mujer dé a luz, pero nada, nadie tiene sitio para él. Esta vez, la prueba que sufre San José es más interior. Se tiñe, por decirlo así, de fracaso personal. ¿Cómo es posible que no haya conseguido un lugar para que mi esposa dé a luz? Pero si cuidar de Jesús y María es el encargo que me ha dado Dios, es una situación dolorosa. Y quizá nuestro santo tuvo que luchar contra pensamientos negativos y desanimantes, del tipo, no estás a la altura del encargo que te ha dado Dios, tenías que haber previsto esto, tenías que, ¿no? Pues eso tenías que, que a veces nos llena de angustia, no vales, eres un desastre, un cero a la izquierda. Quizá a ti y a mí nos asaltan pensamientos negativos de este tipo ante una situación de fracaso. Y no sabemos si a San José le asaltaron pensamientos de ese tipo. Lo que sí sabemos es que si le vinieron, los consiguió vencer. José no se dejó derrotar por la negatividad ni por la falta de esperanza. Al contrario, ¿qué hace José? Pues otra vez aparece su grandeza. Esta vez, San José vencerá la tentación del desánimo. No dejaste, José, que ese aparente fracaso personal te paralizara. No dejaste que se abriera camino el amor propio herido y que se amargara tu corazón. Al contrario, José de nuevo acepta la situación. Y en este caso, sobre todo, se acepta a sí mismo. Acepta no haber sido más influyente. Acepta haber sido rechazado en las casas donde ha probado. Acepta haber sido rechazado en la posada. Son hechos que José es capaz de dejar atrás. No vuelve obsesivamente sobre ellos, sino que tiene la grandeza de mirar hacia adelante. Y entonces, San José hace algo aparentemente muy sencillo, pero tremendamente difícil a la hora de la verdad. Es decir, hace lo que puede, lo mejor que puede. Y eso a veces es lo único que Dios nos pide. Y qué difícil es a veces hacer sencillamente lo que podemos hacer sin evadirnos con pensamientos inútiles de lo que tendría que haber hecho, de lo que podría haber hecho. José hace lo que puede hacer. ¿Y qué puede hacer José? Pues bueno, puede tratar de adecentar el establo con su habilidad de carpintero. Puede tratar de alegrar el tiempo a su mujer con una conversación que le haga sonreír. O incluso gastar una broma, reírse un poco de sí mismo y de la situación. En vez de amargarse pensando en que no ha conseguido algo mejor. Es decir, centrar toda su atención en cuidar a María en las nuevas circunstancias, dejando atrás lo que podría haber hecho. No me digas que esto no es difícil. Y entonces, pues el desastre de no tener un sitio, mejor, se convirtió en una oportunidad de entregarse al otro y de dar a Jesús un hogar lleno de cariño, de calor, de cielo. Esta es la Sagrada Familia. Esta es su maravilla. Y de esto podemos aprender tantas cosas. Muchas veces, esa fórmula, hacer lo que se puede, lo posible, pues resume la voluntad de Dios en cada momento. Lo que puedo, mucho o poco. Y casi siempre menos de lo que me gustaría hacer, pues eso hago. Y me conformo con hacer solo eso y lo hago con todo el amor de que soy capaz. Esta es, creo que en gran parte, la santidad de San José. Me recuerda a esas monjitas de Estados Unidos que, hace años, vieron con mucha tristeza como había una manifestación abortista, un poco rabiosa. Pasaba por delante de su convento, con esloganes y típicos de, ¿no? Y, bueno, era un día de verano, con mucho calor, y hubo varios desfallecimientos entre los manifestantes. Y seguramente, pues a las monjitas les dolió mucho escuchar los gritos abortistas. Pero lejos de hundirse en la tristeza, o en la impotencia, encontraron algo de bien que podían hacer. Y entonces, viendo a tantas personas pasando sed, las monjas sacaron agua fresca. Salieron a llevarles agua fresca en un día de mucho calor. Ellas simplemente dieron agua fresca a quien tenía sed. Supieron ver a Cristo escondido en esas personas tan alejadas de Dios. Hicieron un poquito de bien posible. Era lo que podían hacer. El poco amor que podían poner en un ambiente tan enrabietado. Pues bien, ese gesto tuvo mucho más impacto en los medios de comunicación que la propia manifestación. Y el pequeño gesto, el poco bien posible, de dar un vaso de agua, Dios lo multiplicó. Y esto pasa tantas veces, ¿no? ¿Cómo me gusta a mí eso del pequeño bien posible? Creo que podemos aprender de San José a descubrir el pequeño bien posible que podemos hacer en cada circunstancia. Quizá nos ha suspendido un examen y ya no podemos hacer nada, pero podemos sonreír a quienes tenemos al lado, o sobreponernos y ayudar a preparar la cena o a recoger los platos. Muchas veces eso puede ser heroico, tremendamente difícil y tremendamente fecundo a los ojos de Dios. El Evangelio está lleno de esos pequeños bienes posibles que podemos hacer. ¿Te acuerdas de la monedita que la anciana echa en el templo, que el Señor alabó tanto? Desde luego, esa moneda es insignificante para los gastos de templo, pero a los ojos de Dios echó más que nadie, ¿no? Dice Jesús. Esa monedita se multiplicó porque era una manifestación del amor de esta mujer. O los cinco panes y los dos peces del muchacho, ¿no? Que, pareciendo insignificante para alimentar a miles, acaban dando de comer a una multitud. Bueno, y en el fondo eso es lo que hicieron los primeros apóstoles ante el mandato de extender el Evangelio por todo el mundo, ¿no? Que es un mandato descomunal. Bueno, pues hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron. Pues quizá empezaron por un familiar, por un conocido, por entre sus colegas, un grupito que siempre parecería insignificante, pero que iba creciendo y multiplicándose, pues casi sin darse cuenta. San José María, que quería mucho a San José, prevenía contra lo que él llamaba la mística hojalatera, que es una manera de no aceptar la realidad. Es decir, no aceptar el único escenario en el que podemos hacer el bien. Esa mística se llama hojalatera porque es la mística del ojalá, ¿no? Ojalá fuese más inteligente, ojalá fuese más rico, ojalá no estuviese casado, ojalá estuviese casado o soltero, o ojalá tuviese más hijos, o ojalá tuviese menos. Bueno, San José podía haberse atascado en estériles, ojalás, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no? Y Dios nos espera, pues como a San José, en la realidad concreta, a veces sorprendente, a veces oscura. No sé, has pensado, podemos pensar tú y yo cuál es el pequeño bien posible que podemos hacer hoy, o a veces se nos va el tiempo pensando en cosas o situaciones que ya no podemos cambiar. Pues vamos con San José a descubrir nuestro pequeño bien posible cada día en este adviento. En la familia, en tu ahora, en nuestro reducido ambiente. Yo me imagino a cada uno de los dos, a María y a José, pensando en el otro. Pobre María, que qué pena que tenga que dar luz en el establo. Y María pensando, pobre José, cómo tiene que estar sufriendo por no haber conseguido algo mejor. Pues en algo coinciden los dos. Ni María ni José se quedan mirándose a sí mismos, ni para pensar qué inútil soy, ni para pensar qué inútil es el otro. Sencillamente hacen lo que pueden. Qué distinta es la vida cuando nos olvidamos de nosotros mismos y tratamos de aportar lo que podemos, pues pensando en los demás. Qué gran lección de San José para este camino del adviento que estamos recorriendo. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Diez minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.